¡Oh! 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 Vengo con flow y está nulo No podés conmigo, te rompió el orto nulo A nada que ver, cada vez que vengo te voy a coger Dice, me quiere ganar el guacho que ni siquiera se sabe el ABC No te detení más porque el Wally viene y va a perder ¡Yeah! ¡Yo, yo, yo! ¿No te veo nombre? ¿En serio entonces vos sos un chiste? ¡Qué feo mi nombre! ¡Ay, vos qué feo naciste! ¡Yo me lo voy a decir! 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 ¡No importa! ¡Vos sos la porquería! ¡Era melodía! ¡Cá es mi vida! ¡Por allá la guardería! ¡Listán, no entendés la verdad! ¡Como decía! ¡Que no pasa el cristal! ¡Yo no soy una porquería! ¡No importa! ¡Echo es la verdad cuando se integra! ¡Tengo tanto fruta! ¡La verdad cuando se integra! ¡Como la puta es la única! ¡No! ¡Más fruta la música! ¡Que es lo que a mí si no me integra! ¡No importa! ¡Echo es el cristal! ¡La verdad te va! ¡Tengo de manzado destino! ¡La verdad cuando flasha! ¡Viné de Paraná! ¡Para buscar en tu país! ¡Que mierda me pone! ¡No entiendo nada! ¡Aplausos! 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 ¡Echo! ¡Citar el cristal! ¡No te leeré! soy un sicario, que no tanto frita y te mato a voy a todo el vecindario, no importa, te mato voy a barrio, si ya te rendo que guacho en serio esto es necesario, no importa frita y la verdad te va, tengo demasiado estilo y la verdad cuando yo fluyo, que no tanto frita y solo con eso destruyo, confide que no entende porque perro y sos un chamullo, no importa, que la verdad son los matas, tengo tanto frita y la verdad, cuando matas, sos una larga pata, corres como una gata, perdés, no te mantienes, querés llegar a esto, se me fue, como te vas a ir a vos, muy descontento, no importa, si estás, vos sos un insecto, pero tanto frita y seguro no me imprometo a este le voy a hacer un favor, bonda el perro y hacer el amor, el perro lo cumplió capaz que hace la mejor Hey, yo en la guarda del día de acá a la vuelta y tu vieja no se llama del orto Hey, no te desplazas, yo te mando para atrás Hey, te entocó contra un mirar, me entiendes mi luna de una patada Te doy todo y yo te mando para atrás Hey, te metas, te dice José, el que te puso y te la... y se fue Hey, ya te maté, ya te maté y tu mamá nunca te va a conocer Cada vez que vengo yendo te voy a coger, se te fluchó el orto Cuando dijiste igual y dije, no podés conmigo ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Nacho!